Los niveles de confianza a la profilaxis que intenta ejecutar el Ministerio de Interior y Policía están en total descenso según la apreciación de decenas de ciudadanos del municipio de Moca. Usted no ve que en los últimos años, después que se ha hablado de transformación de la policía, han aumentado esos casos bochornosos que comete la policía. Porque a la policía no le conviene en sí que hayan transformaciones, que los sometan a ellos a cumplir normas, que cuando violan una norma, sean también llevados a la justicia. Y lo que deben de cambiar primero son los políticos. Cuando los políticos dejen que cada quien haga la función y que ellos sean sometidos a la justicia también, porque robo en el gobierno pasado, en los gobiernos traspasados, en el actual. Entonces, al final de cuentas, los políticos son los que deben de cambiar para que se transforme todo. La persona que están buscando para hacer esta gran transformación, no la veo como que son la persona correcta. Para los dirigentes de organizaciones populares y representativos de la Unión de Juntas de Vecinos, estos manifiestan que la carencia en el cuerpo del orden permanece e impicada. Deben hacer un diagnóstico, primero, que quiénes son los que van a instruir esos nuevos policías. Porque si lo dejamos, que lo instruyan los que están, creo que va a ser un fracaso. Ahora tiene que empezarse por sacar todas las manzanas podridas, como decimos nosotros. Todo el que no tenga vocación de servir, desde la policía, para prevenir, para someterse a la disciplina de esa institución, que salga, que venda chinos de esquina, que vaya a la universidad, que sea de instructor, pero no puede ser policía, eso es lo primero, que tienen que tener vocación a los mismos vecinos de los profesores. En Moja, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.